Queridos amigos, este en vivo lo quiero hacer en homenaje a mis 200.000 suscriptores de YouTube y a mis fieles seguidores que a lo largo de mis más de 40 años de carrera artística han sido fieles a mi música, a mis canciones. Estoy acompañado de un requintista extraordinario que reside acá en Nueva York, New Jersey, Roy Lang Urgiles y mi ahijado, mi querido John Zeta Zambrano. Bueno, esto no lo suelo hacer, pero gracias a la productora también que nos permite acá en los Estados Unidos. Por supuesto que quiero agradecer a mi disquera allá en Colombia, a nivel internacional, Discos Lags, su ejecutiva directora, Sandrita Porero, y a todo mi equipo, mi staff allá en Colombia. Por supuesto a mis fieles seguidores en todo el continente y a mi gente querida que me vio nacer en Pimampiro, la tierra donde orgullosamente vi la primera luz, donde viví hasta mi adolescencia, allá en mi lindo Ecuador. Un abrazo de mi corazón y esta es una de las canciones realmente que casi nunca la canto, porque primero me trae mucha nostalgia y después que lo que digo en esta canción es una gran verdad. Y ama recordándote con mucho cariño. Me he puesto a recordar en todo lo que un día vivimos, En el amor que sentimos y por qué lo perdimos, Hoy somos diferentes, llevamos otra vida, Forzamos al destino, Tome otro camino, Resignándome al vivir, Sufriendo tu despedida, Resignándome al vivir, Sufriendo tu despedida, Vaya ahí con ese requinto llorón, Loquito, Mi gordonera esa guitarra, John Zeta, Hey! De todo lo nuestro solo, Me quedaron tus recuerdos, Experiencias y enseñanzas, Que hoy son bellas añoranzas, Por eso busqué un momento, Para contarte y decirte, Que a pesar de todo el tiempo, No te he podido olvidar, Que a pesar de todo el tiempo, No te he podido olvidar, Vaya mijo, De todo lo nuestro solo Me quedaron tus recuerdos Experiencias y enseñanzas Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento Para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar No te he podido olvidar, Chávez No te he podido olvidar No te he podido olvidar, mi amor No te he podido olvidar No te he podido olvidar, Chávez No te he podido olvidar No te he podido olvidar, Chávez No te he podido olvidar Bueno, esta es la canción, creo yo, más pedida por los románticos Y por supuesto, me ha pedido mis amigos de 100 producciones Y aunque la he cantado No sé si 10.000 veces Pero Así como hay amores Prohibidos Amores lejanos Amores cercanos Amores intensos Y amores imposibles Si hay amores Que no se pueden olvidar Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas Jamás ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo En mi ser? Ay, si supieras De veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón La razón De mi vivir Y aún así Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos En Nueva York Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas Jamás Ven a mis brazos No te vayas Jamás Ven a mis brazos No te vayas Jamás Ven a mis brazos Nos debemos A nuestro público Por supuesto Que Segundo Rosero Se debe A Sus Fieles seguidores De hace más de 40 años Y Cómo no agradecerles Por supuesto Aquí A nuestro amigo Jorge Mena Nuestro productor De este video Aquí en Nueva York Por esta invitación A ver Esta canción Me ha solicitado Es una canción Las canciones Que le gusta Aquí a A mi loquito Por ahí que yo le digo Y La historia de esta canción Nace Por Por mi hija Silvanita Que a sus Tres añitos Andaba corriendo por ahí Y siempre Me encantaba A mí ver Que ya venía A mis brazos Corriendo Y con sus ojos Que me abría Sus ojitos Sus ojazos Negros Y yo le decía Mi vida Cuando seas grande Cuando seas señorita Cómo quisiera Que te enamores De un poeta Que te escriba Los mejores versos Y Le hice esta canción A ella pensando En eso En que cuando Fuese grande Alguien le dedicara Esta canción Y Claro Yo recuerdo Que Ella misma me pasó Un cuadernito Un papel Y le dije Mi amor Esta canción Te la voy a dedicar a ti Y ella fue Corriendo Me pasó El cuadernito Y yo empecé A escribirla Mirándole a sus Ojitos Que eran unos ojazos Que tenía y tiene Mi vida Silvanita Silvanita Lisbeth Rosero Salgado Ojos negros Ojos negros Y encantadores Ojos negros Que cautivaron Mi ser Son culpables De este hondo Sentimiento Son los dueños De mi amante Corazón Ojos negros Y encantadores Ojos negros Ojos negros Que cautivaron Mi ser Son culpables De este hondo Sentimiento Son los dueños De mi amante Corazón Son culpables De este hondo Sentimiento Son los dueños De mi amante Corazón Yo no pude Ni es tan fácil Resistir Tienen fuego Tienen luz Tienen pasión Contemplarlos Solo basta Para hacer Un eclavo Del destello Y a tus pies Fiel rendido Implorarte Que le des De tus ojos Un rayito De pasión Fiel rendido De implorarte Que le des De esos ojos Un rayito De pasión Vaya mijo Para esos Yo no pude Ni es tan fácil Resistir Tienen fuego Tienen luz Tienen pasión Contemplarlos Solo basta Para hacer Un esclavo Del destello Y a tus pies Fiel rendido De implorarte Que le des De esos ojos Un rayito De pasión Fiel rendido Implorarte Que le des De esos ojos Un rayito De pasión El que los artistas Se junten Unan sus voces Es la verdad Sinónimo de Hermandad Musical De En este caso Caballerismo Son dos varones Son dos mujeres Pues sinónimo De Admiración Entre ellas Y Yo Pues siempre pienso Que El Juntarse En un escenario De entregar Su talento El Divertir El emocionar Con sus voces Es parte Del éxito Y eso El público Lo recibe Bien Tenemos muchos Ejemplos Lo hizo Este Jorge Negrete Con Con Pedro Infante Que se yo Hicieron algunos Grandes artistas En México En Argentina Lo hicieron Nuestros grandes Inmortales Julio Jaramillo Limpo Cárdenas Y La verdad Que A mí siempre me complace Hacerlo Hacerlo también Hace poco Y Un Mosaico Que Unieron Algunos Intérpretes De la música De la música De Rocola Ecuador Yo los felicité Yo miro bien Todo lo que Puede hacer Esa demostración De hermandad Buen compañerismo Y en esta ocasión Bueno Él me había pedido Hace algunos años Atrás Y no se había dado La oportunidad La vida a veces Nos hace esperar Un poquito Yo siempre le dije Desde Jovencito Que yo le escuché Cantar por primera vez Es que tienes Una muy buena voz Siempre trata De Adquirir Tu Tu propio estilo Tienes mucha Potencia Tienes futuro Y ojalá que Que vaya bien Que el público Te apoye Han pasado de eso Más de 20 años Y ahora Al fin Nos hemos encontrado Me ha vuelto A hacer la propuesta Y yo lo he aceptado Con mucho gusto Con mucho cariño Así que se trata De Fernando Zuma Gran amigo Uno de los Mejores intérpretes De la música Rockola de Ecuador Fernando Bienvenido Bueno Muchas gracias Que puedo decir Segundo Muchas gracias Por la oportunidad Que hoy nos ha permitido Pues Dios De estar En Nueva York Juntando nuestras voces Agradecimiento A todos A Small Film A Jorgito Mena A nuestros grandes amigos Y a nuestro lindo público Por esa oportunidad Gracias El problema es que No sé Que vas a cantar Tú hace un poquito Nombraste De las voces Que se han unido Y la oportunidad De cantar Contigo Que siempre he sido Admirador de tu voz Seguidor de tu música Parece si cantamos Una de los Grandes maestros Olimpo Julio Jaramillo Julio y Olimpo Bueno Lo que sí te puedo decir Es que hermano Trates de De ponerte las pilas Porque Oye Julio y Olimpo Cantaron Más que maravilloso Nosotros vamos a Vamos a Tratar de hacer Con todo cariño y respeto A ver Lo quito Vaya Licor bendito Que quitas los pesares Alegras corazones Y matas el dolor Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Licor Grato licor Eres el Dios En mi dolor Licor Grato licor Eres el Dios En mi dolor Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Alegras mi corazón Porque mi vida es sin ti Porque mi vida es sin ti Y ya no la puedo vivir Y ya no la puedo vivir Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Cosa lo segundo Bien Fernando Estás cantando chévere No me gusta Suena ese requinto loquito Vaya Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Alegras mi corazón Porque mi vida es sin ti Porque mi vida es sin ti Y ya no la puedo vivir Y ya no la puedo vivir Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Vaya mijo Bueno, dicen que las canciones bonitas Hay que cantarlas siempre Hay cientos de cantantes De seguidores Esas lindas letras Esas lindas canciones ¿Cómo no hacerle un homenaje en vida A nuestro querido segundo rocero Con esta canción Parte de Fernando Zumba Y la vista Estar lejos de ti Mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar Es mirar Que los días Transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti Mi amor Y extrañarte Llevándote en mí Es sufrir Es soñar Y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar Estar lejos de ti Mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar Es mirar Es mirar Que los días Transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti Mi amor Y extrañarte Llevándote en mí Es sufrir Es soñar Y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Llevarte del brazo Por cualquier lugar Llevarte del brazo Vuelta allevarte El brazo Más El brazo Gracias.